Muy bien, damos inicio a nuestra segunda sesión de nuestro curso de estimulación temprana. Vamos a presentar un momentito. Vamos a ver un poco cuáles son nuestras posibilidades diagnósticas de un retraso psicomotor. Un retraso por pobre e inadecuada estimulación familiar puede suceder. Un retraso por enfermedad crónica, extra, neurológica, ya se le hace la quía, cardiopatía, cardiopatía congénita. Esto nos puede llevar a un retraso psicomotor. Otro efecto de un déficit sensorial aislado, por ejemplo una sordera o una ceguera, me puede traer consigo muchísimos otros retrasos. Retraso, ¿sí? Tenemos manifestación de un trastorno motor, ya sea parálisis cerebral infantil, afección neuromuscular. Un futuro TEA también se puede dar, ¿sí? Un trastorno del espectro autista, hipotonía, torpeza, alteración del lenguaje, en la parte social también. La expresión de torpeza psicomotora, trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno específico del lenguaje, retraso simple del habla. Una regresión psicomotriz en base, con base genética. Esto sería retraso psicomotor, ¿sí? La abreviación que tenemos ahí abajo. Y bueno, en el retraso psicomotor se dice que, o es un término que utiliza el desarrollo, ¿sí? El DSM-5, ¿sí? Nos dice que es un rendimiento menor a dos, en al menos dos escalas, ¿sí? Hay varias escalas, ¿sí? De las cuales dos, si hay un rendimiento menor a dos, ¿sí? Se estaría ya hablando de un retraso psicomotor. ¿Cuáles son estas escalas? Motora, ¿sí? Fina o gruesa, a nivel del lenguaje social, habilidad de la vida diaria, el inicio de la infancia y en el curso evolutivo estable no regresivo. Usamos este término, ¿sí? Del retraso psicomotor, cuando estamos hablando de niños menores de 5 años. Ya cuando mi niño cumplió 5 años o tiene 6, 7 en adelante más, ¿sí? Ya estamos hablando de un retraso mental. O discapacidad intelectual. Esto me lo dice el DSM-5, que es nuestro libro, básicamente Biblia, nuestro libro guía en cuanto a todo lo que sea TEA, ¿sí? Todo lo que sea retraso psicomotor. Bueno, seguimos. La prevalencia del retraso psicomotor es 3%, pero no siempre predice un retraso mental. No porque yo hoy día tenga a un niño cursando con un retraso psicomotor, mi resultado luego va a ser, o esto me va a llevar a un retraso mental. ¿Sí? Algunos son reversibles, algunos mejoran muchísimo, siguen desarrollando sus capacidades y sus potencialidades. ¿Sí? Encontramos generalmente la causa, normalmente puede ser genética, malformativa, y en un 60% del retraso puede ser grave. Y un 25% a 30% puede ser leve. ¿Sí? El retraso mental de origen genético puede ser sindrómico y el no sindrómico. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down, que puede o no haber más de uno en una familia, puede ser genético como quien no. Normalmente, esto es uno de los ejemplos, ¿sí? Puede deberse a un síndrome. No necesariamente el síndrome de Down, hay muchísimos otros síndromes de los cuales vamos a estar hablando después. ¿Sí? Tenemos los retrasos de causas desconocidas, ¿sí? Que se atribuyen a interacciones entre múltiples genes asociados a factores epigenéticos. Factores no genéticos que regulan la expresión genética y exposición a factores ambientales desfavorables. Aquí coloqué algunas preguntas que nos pueden ser muy útiles, ¿sí? A modo exploratorio que podemos realizar con nuestros padres, con los padres de nuestros niños, ¿sí? Sobre el desarrollo de sus hijos. Y, bueno, aprovechando, entonces, cuestionarios como este, ¿sí? Que tomé del PDS o escala del desarrollo infantil de Ken, ¿sí? Entonces, el primero dice, por favor, díganos si le preocupa algo de la manera en que su hijo está aprendiendo, se desarrolla o se comporta. ¿Sí? Vamos a preguntarle qué es, si algo le preocupa, si algo le llama la atención. Entonces, empezamos ahí un poco a indagar sobre si emite algunos sonidos al hablar, si habla, cómo habla, ¿sí? Cómo entiende lo que se le dice, cómo usa las manos, sus deditos para tomar el lápiz, para tomar los cubiertos, sus juguetes. Entonces, cómo utiliza las piernas y los brazos, ¿sí? Cómo se traslada de un lugar al otro, si lo hace gateando, de qué manera, si lo hace caminando, cómo es su marcha, ¿sí? Cómo se comporta, cómo se relaciona con otras personas, cómo va aprendiendo a hacer las cosas por sí solo, si le cuesta, si copia, si no copia, ¿sí? Todo esto también nos va a dar muchísima información. Y por último, dice, su hijo o hija le preocupa cómo su hijo o hija está adquiriendo habilidades en la guardería o en el colegio, ¿sí? Si no, de pronto no se integra mucho, no aprende mucho, le cuesta o le molesta a ciertas directrices en la guardería, del colegio, ¿sí? Entonces, son algunas preguntas indagatorias que nos pueden dar muchísima información sobre nuestro niño. Tenemos, entonces ahora vamos a ver lo que son las herramientas para la valoración del niño o niña de 0 a 6 años. Primeramente tenemos la observación del niño en la sesión, ¿sí? Para realizar la evaluación disponemos de distintos instrumentos que vamos a utilizar de forma discriminada para cada niño. A partir de las primeras hipótesis establecidas en la base de la historia, en base de la historia, ¿sí? Cualquier instrumento yo voy a usar de acuerdo a lo que yo, de acuerdo a las hipótesis que fui elaborando. Entonces, primero vamos a observar la conducta espontánea, ¿sí? Ante determinadas situaciones y estímulos. En relación con los padres, con el profesional que está realizando la evaluación, en relación con otros niños, el coeducador, ¿sí? Cuando el niño está escolarizado, el examen físico, valoración neurológica, valoración funcional, pruebas, observación en el domicilio. La observación yo la puedo llevar a cabo en consultorio, en consultorio de psicología, en consultorio de kinesiología, ¿sí? En mi consultorio de psicopedagogía, en la escuela, en el parque, en la casa, donde yo creo que sea necesario hacer esta observación, ¿sí? Cualquier ámbito de desarrollo del niño es de mucha utilidad, ¿sí? Entonces, tenemos la importancia de la familia en el entorno cercano. ¿Por qué es importante que la familia esté implicada, ¿sí? En mi atención, en mi intervención temprana. ¿Sí? Porque la familia en la educación de su hijo es fundamental porque se puede afirmar que, de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones, también son los que facilitan o limitan los procesos de desarrollo. Todo lo que pueden afectar, también, se puede estar llevando a cabo dentro del entorno familiar. En la medida en la que se reconozca la importancia de la familia como agente educador y socializador de los niños y se propicie la reflexión y comprensión de su papel en el entorno de la primera infancia, se va a lograr darle un papel más activo dentro de los diversos programas educativos. Sí, es fundamental porque, como dije al inicio y en la otra sesión, la familia es la que más tiempo está con los niños, con nuestros alumnos, con nuestros pacientes y lo mejor que se puede hacer es aprovechar también, extender la intervención dentro del seno familiar porque con nosotros el niño solamente está unas pocas horas. En el hogar se establecen las primeras relaciones sociales y se adquieren hábitos y pautas de comportamiento. Ahí es donde mi niño aprende a relacionarse, ahí es donde va a adquirir hábitos sociales, hábitos de comportamiento, pautas y limitaciones. Entonces, el padre y la madre de los primeros referentes que tienen los hijos. Es la interacción con ellos que los niños irán desarrollando destrezas y habilidades, con ellos, con el papá, con la mamá, con los primitos, entonces con ellos va a ir desarrollando sus primeras destrezas y habilidades. Cuando ambos padres trabajan fuera del hogar, el niño ingresa a un centro o un programa educativo durante la jornada laboral de los padres. En este momento también es muy importante involucrar a la familia. Si ya estamos viendo que el padre y la madre están fuera del hogar todo el tiempo, entonces también ahí tengo que ver cómo involucrar al entorno del niño, cuál es el entorno más inmediato después de los padres. Es en esta circunstancia cuando la escuela tiene que coordinar la participación de los padres. Importancia del vínculo afectivo. El crecimiento y desarrollo del niño antes del nacimiento puede verse afectado por el estado físico y emocional de la madre. El apego, el contacto físico y emocional del niño con su madre, padre, adultos, cercanos, favorece una buena relación afectiva posterior. Vieron cómo es fundamental, esto es totalmente, básicamente nuestro inicio. Desde el seno familiar, desde el apego, desde la gestación, todo eso que el niño va pasando desde la gestación es algo que nos va a repercutir tanto positiva como negativamente. Ni qué decir en la relación ya afectiva dentro del seno familiar. Todo lo que el niño se construye en su primer año de vida es lo que yo luego voy a enfrentar como profesional dependiendo en qué edad tiene mi paciente, mi alumnito. Entonces, la mejor manera de ayudar al niño es convertirse en un aprendiz curioso, confiado y hábil, es proporcionándole un cuidado afectuoso y consciente de manera tal que pueda formar vínculos seguros con las personas encargadas de su crianza. ¿Cuál es el objetivo de mi valoración, de la evaluación? La evaluación se va a llevar a cabo con varios objetivos, ¿sí? Se va a tratar de la... Tratamos de la evaluación inicial para valorar el estado evolutivo de los niños antes de iniciar un tratamiento propiamente dicho para poder valorar con posterioridad mediante una re-evaluación los resultados de dicho tratamiento y la evolución del niño. Otro punto, como punto de partida para la elaboración del programa individualizado de intervención en atención temprana, ya que los resultados de la evaluación nos van a aportar un nivel de desarrollo base del niño. Y por último, como fuente de información para otros profesionales ajeno al centro y a la familia. Todo lo que yo pueda apuntar, valorar y proporcionar toda la información que yo pueda recabar también no solo me va a servir a mí. Por ejemplo, desde el punto de vista de un profesional psicólogo, ¿sí? No solo me va a servir a mí. Mi diagnóstico, mi parecer, mi punto de vista, lo que yo observé, las hipótesis que yo realicé, también le va a servir a la profe en la escuela, al kinesi, en el gimnasio, todo eso, por eso la atención temprana es un trabajo multidisciplinar. Vemos. Y bueno, aquí un recordatorio súper importante, ¿sí? Cabe resaltar dos cuestiones. Uno, no se considera oportuno poner al niño en situación de examen para su evaluación, ya que el niño, ¿sí? Ya que el nivel de respuesta puede variar de una sesión a otra. Es por ello que preferimos hablar de proceso de evaluación. Yo en una sesión no voy a captar todas las reacciones y conductas que tiene mi niño. Uno, porque el primer contacto a veces es un poco sorpresivo, nuevo para el niño, entonces no va a tener el comportamiento habitual que tiene. Por eso tenemos que tomarnos el tiempo de observar unas cuantas veces y en diferentes entornos, con la familia, en la escuela, dependiendo de qué profesional está al frente. Luego tenemos el segundo punto súper importante. A estas edades tempranas, solo cuando la evaluación es entendida como proceso, se puede responderse al verdadero nivel evolutivo del niño. Esta es otra razón más que nos lleva a defender la figura del psicólogo, terapeuta de atención temprana, ¿sí? El cual puede realizar diariamente ese proceso evaluativo aprovechando la observación en entornos naturales o situaciones espontáneas, es lo que decía, ¿sí? Entonces, básicamente los terapeutas o los psicólogos que están al frente de la atención temprana, entonces tomarse ese tiempo, ese compromiso de observar al niño en sus diferentes ámbitos naturales, en la familia, en la escuela, en sus actividades trascolares, no tenerle en una habitación y observarle directamente, el niño se va a sentir súper observado, analizado, cohibido, y no vamos a obtener ninguna información natural de su comportamiento. Vamos a ver qué técnicas se utilizan para la evaluación global del niño. Básicamente se utilizan dos medios, las técnicas psicométricas, las cuales suponen un intento de valoración cuantitativa, y la observación sistemática del niño como forma de valoración cualitativa. Entonces son dos, las técnicas psicométricas y las cualitativas. Vamos a ver de qué se tratan las técnicas psicométricas, ¿sí? Con respecto a estas técnicas, en edades muy tempranas, de 0 a 30 meses, se utilizan dos, los denominados baby tests, los cuales evalúan las respuestas del niño ante determinados estímulos, tanto percepción, acomodación, o el nivel de desarrollo del niño por áreas evolutivas. El primero de todo tenemos la escala Brasselton de valoración del comportamiento neonatal. Entonces tenemos edad, la edad en la que se aplica este test, ¿sí? En los neonatos. El objetivo es identificar tres tipos de respuestas de la conducta psicofísica del neonato. El primero de todo es la aproximación, ¿sí? Se ofrece cuando el niño está preparado para interactuar a nivel de sonrisa social, contacto visual. El segundo que es de estrés, el input recibido, es muy intenso, gira la cabeza, parpadea, arquea el cuerpo. Y el tercero, las autorregulatorias, comportamientos del niño para mantener su equilibrio, interacción de los sistemas, opción voluntaria, chupete, su propio dedo, ¿sí? Neonatos. Ahora vamos de cero a treinta meses. Escala para medir el desarrollo psicomotor de la primera infancia. Debrunet. Entonces, ¿se puede ampliar hasta los seis meses? Dice, nuestro objetivo acá va a ser la evaluación al nivel madurativo del niño en las cuatro áreas que se explora. Control postural, coordinación oculomotriz, lenguaje y comunicación y sociabilidad y autonomía. Las características de este test nos van a permitir obtener una edad del desarrollo y un coeficiente del desarrollo global del niño. Así como una valoración parcial de la edad del desarrollo y del coeficiente del desarrollo del niño en cada una de las áreas exploradas. Las que dijimos entonces. Control postural, coordinación oculomotriz, ¿sí? Lenguaje y comunicación y sociabilidad y autonomía. Luego tenemos de dos a treinta meses, ¿sí? Que son la escala de desarrollo infantil. Escalas de Bailey. Entonces, tenemos el objetivo de esta escala. Es la evaluación del desarrollo relativo del niño en los primeros años de su vida. En un triple aspecto mental. Psicomotor y social también. Las características de esta prueba es que está constituida por tres partes bastante diferenciadas, pero complementarias. Acá tenemos que es la escala mental, la escala de psicomotricidad y el registro de comportamiento. ¿Qué nos dice la escala mental? Que está preparada para apreciar la agudeza sensorio-perceptiva, la discriminación y la capacidad de respuesta, los estímulos, la adquisición temprana de la constancia del objeto y la memoria. El aprendizaje y la capacidad de resolución de problemas, la vocalización al comienzo de la comunicación verbal, la capacidad de generalizar y clasificar base del pensamiento abstracto, ¿sí? Todo lo que el niño va a expresar en respuesta a los estímulos, ¿sí? Tener el objeto determinado tiempo en la mano, acordarse dónde dejó, acordarse dónde puede encontrar, resolución de problemas, nos dice también, entonces, si de pronto quiere sacar un juguetito de una caja, o es un juego de cubos, él va a buscar la vuelta, va a tener esa capacidad de buscar la vuelta y lograr su objetivo. Luego tenemos la escala de psicomotricidad, nos proporciona una medida del grado de control del cuerpo y de la coordinación de los músculos grandes y la habilidad manipulativa de las manos y los dedos. Está dirigida específicamente a los comportamientos que implican destreza, coordinación psicomotora y no está relacionada con las funciones que por su naturaleza comúnmente se denominan mentales o inteligentes. Entonces, netamente motriz va esto, ¿sí? Netamente lo que es la coordinación sensorial motriz. Luego tenemos el registro de comportamiento. Ayuda a evitar la naturaleza, bien dicho, ayuda a evaluar la naturaleza de las orientaciones sociales y objetivas del niño hacia su entorno. Todo lo que va a expresar en plan de actitud, en plan de lo que le interesa, lo que le enoja, lo que le hace sentir contento, ¿sí? La energía que le pone las actividades y tendencias de aproximación o estímulos que va a evitar. Bueno, después también se utilizan otras escalas desde los 2 a los 6 años, porque los 6 años de edad, digamos que es la máxima edad considerada dentro del tratamiento de atención temprana, como estuvimos viendo. Por ejemplo, dentro de estas escalas, lo siento, dentro de estas edades, las escalas más utilizadas son las escalas de aptitudes y psicomotricidad para niños. De MacCarty, las escalas de inteligencia para preescolar y para la primaria. Y la escala de Cusma, que son ya escalas mucho más específicas. Bueno, tenemos entonces la escala de MacCarty. Se aplica desde los 2 años y medio hasta los 8 años y medio, más o menos. Se puede utilizar a edades superiores en caso que el retraso o la detección del desarrollo aptitudinal o motor, ¿sí? Si yo detecto que mi niño tiene un retraso o detención del desarrollo a nivel de actitud o a nivel motriz, entonces puedo aplicar esta escala. El objetivo, evaluación de las aptitudes cognoscitivas, ¿sí? A nivel del aprendizaje, a nivel de motriz. Tenemos su característica. La batería está integrada por 18 T's que están agrupados según criterio variable. ¿Sí? Vamos a estar viendo el primero. Es a nivel verbal. Aparece la madurez de los conceptos verbales en el niño y su aptitud expresiva. El segundo, perceptivo manipulativa, que va a evaluar la capacidad de razonamiento a través de las tareas lúdico-manuales o lúdico-manipulativa. La tercera, que es la cuantitativa, va a medir la facilidad con respecto al manejo y la comprensión de conceptos cuantitativos y simbólicos numéricos. La memoria, que es el cuarto, aprecia diversos aspectos de la memoria inmediata, tipo visual, acústico, verbal y numérico. Le digo cuál es el número 5 y visualmente va a buscar dónde está el número 5 o el 5 que está pintado en color rojo. Ya hay un poquito más de relacionamiento a nivel visual, acústico y numérico. Luego tenemos la motricidad, que me va a evaluar diversos aspectos de la aptitud motora. Movimientos grandes, de las extremidades, de la motricidad fina. La motricidad fina me está hablando de, por ejemplo, tomar el lápiz, realizar trazos precisos, manipular objetos de pronto con formas, tratar de introducir los cubos con formas y coordinaciones diversas. Tenemos el sexto, que es la general cognitiva, que está formada por todos los test que incluyen la subescala verbal, perceptivo, manipulativa y cuantitativa. Ofrece una evaluación de los procesos mentales cognoscitivos de tipo general. Esto ya me va a estar combinando las demás escalas. Bueno, tenemos el siguiente, que es batería de evaluación de Kuffman para los niños, que está comprendida entre 2 y medio y 12 años y medio de edad cronológica. Su objetivo va a ser la evaluación de la inteligencia y conocimientos, características. Se va a componer de un total de 16 test. Dentro de lo que es el test de batería de evaluación, tenemos 16 test que nos van a arrojar los resultados de, bueno, aquí vamos. Ah, también nos dice acá que a ningún niño se le aplica más de 13 test. Se van a estar clasificando en cuatro escalas diferenciadas. Una de ellas es la escala de procesamiento secuencial, la de procesamiento simultáneo. Ambas se van a dar lugar en la escala de procesamiento mental. Esto nos va a medir la medida intelectual, la escala de conocimientos, medida del rendimiento o de los hechos adquiridos. Y por último, la escala no verbal, que es un formato reducido de batería que se correlaciona con el procesamiento mental compuesto. Y es aplicable a niños con alteraciones severas de la comunicación oral. Vamos a ver cuáles son las problemáticas, más o menos así, llevando a la práctica estas técnicas psicométricas. Sí, encontramos que a la hora de aplicar las pruebas psicométricas existen problemas como en el marco de referencia. Sí, el marco de referencia es la evolución del niño normal. Por eso, para determinadas patologías específicas es preciso adoptar ciertos ítems, lo cual pudiera sesgar los resultados finales. No puede limitar cuando ya hay una combinación en cuanto a lo que es la referencia de evolución y patología específica. Y bueno, la comparabilidad de resultados entre distintos centros o administradores, especialmente cuando no existen adaptaciones estandarizadas y cada profesional que administra la prueba tiene que realizar sus propias adaptaciones a las características concretas de la patología que sufre el niño. Entonces, va a haber una variación de resultados si más de dos profesionales aplican este test. Entonces, porque de acuerdo a la combinación de lo que son las patologías específicas y si ya a nivel oculomotriz, sensoromotriz, auditivomotriz, entonces ya cada profesional va a tener su técnica o su propia adaptación y el resultado va a estar variando. Y bueno, la recomendación acá es especificar siempre cuáles son esas adaptaciones que se realizaron. Todas las escalas de desarrollo están mayormente centradas en las primeras edades del desarrollo motor y bueno, adquisiciones motoras también. Por eso, ante problemas específicamente motrices, su aplicación resulta a veces dificultosa e incluso impide su aplicación. En cualquier evaluación se pueden presentar factores que pueden contaminar el resultado. Acá tenemos, por ejemplo, factores internos, pueden ser hambre, sueño, cansancio, factores externos, ambientales, ruidos. Sí, por eso es que se insiste mucho en considerar el examen del niño especialmente en estas edades. Sí, como un proceso de evaluación continua, lo cual no nos va a llevar a la vez a defender una vez más la figura del psicólogo terapeuta de la atención temprana. Como profesión al capacitado para poder llevar a cabo el proceso de evaluación a estas edades tempranas. No se pueden utilizar como un valor de pronóstico el coeficiente de desarrollo obtenido en los primeros tres años de vida. No tiene un carácter estable porque tras la consecución de algunas adquisiciones que suponen hitos evolutivos para el niño, estas pueden estar temporalmente paralizadas o limitar otras adquisiciones. Si entendamos que nuestro niño está en desarrollo, puede potenciar muchas capacidades, entonces yo no puedo quedarme con un diagnóstico, no puedo quedarme o limitarme con un diagnóstico que se realizó entre el cero y tres años de vida. Entonces, por ejemplo, la adquisición de un medio de desplazamiento en el niño, el gateo y especialmente la marcha, le lleva a practicar reiteradamente esa adquisición con la finalidad de que la consecución de destreza en dicha habilidad, lo que puede frenar aparentemente la evolución progresiva de otras áreas como la manipulativa y la lingüística. Vamos a mirar un poquito la otra técnica. Estas son las técnicas cualitativas. Con respecto a la valoración cualitativa del desarrollo, la observación sistemática de conductas espontáneas. Por ejemplo, es muy rica e ilustrativa del desarrollo del niño la observación de su juego espontáneo. En distintos entornos naturales, de esto hablábamos previamente a todo lo que son las técnicas, observar al niño en sus distintos entornos naturales, en la casa, en la escuela, en su centro de tratamiento, nos va a constituir el único medio utilizable básicamente para poder llevar a cabo. Tal práctica es necesaria conocer el desarrollo neuroevolutivo, las pautas de desarrollo cognitivo y los aspectos emocionales, sin los cuales el desarrollo cognitivo no es viable. Y bueno, como ayuda para esta evaluación cualitativa, se pueden utilizar como herramienta de referencia muchos inventarios de desarrollo que ya existen o que puede elaborar el propio terapeuta como guía de registro de los aspectos a observar y las condiciones de observación. Esto la verdad que, aparte de las escalas que ya estuvimos viendo y los test, que son así mucho más específicos, estas técnicas ya que utilizan más los terapeutas, sí, es mucho más flexible, es mucho más exploratorio a nivel ya conductual, una vez que ya tengo mi diagnóstico médico, sí, es muy útil, son muy útiles las técnicas cualitativas. Bueno, vamos a ingresar un poco en lo que son las estrategias de intervención en el niño. Vamos a mirar un poco entonces cuál va a ser mi proceso de valoración inicial para que yo me pueda tratar una estrategia de intervención en el niño. Sí, mirar un proceso de valoración. Sí, estas van a ser mis etapas. La valoración inicial, la intervención del terapeuta, el seguimiento y el control y la derivación. Esto es básicamente lo que abarca mi estrategia de intervención. Yo como profesional, haciendo una valoración, haciendo mi intervención, haciendo mi control y seguimiento y derivando a otro profesional, estoy haciendo una intervención. Porque recordemos que nuestro concepto de la atención temprana nos dice que es una intervención multidisciplinaria para la atención de los niños. Entonces, esto es lo que cada profesional tiene que llevar a cabo para que se pueda desarrollar una atención temprana de manera eficaz y correcta. Entonces, para realizar de una forma adecuada y completa esta valoración, se va a necesitar de la colaboración de los profesionales de las diferentes disciplinas, así como la colaboración y coordinación de las instituciones que hayan derivado el caso. Entonces, la colaboración inicial sería nuestra recogida de información. Y toda la información que yo pueda recabar con las demás áreas que ya pudieron intervenir en la atención temprana de mi niño. El profe, la profe, la escuela, la familia, el terapeuta, el kinesiólogo, el fono. Todos estos profesionales ya me van a dar una información. Entonces, siguiente paso. Voy a evaluar a mis niños y a su entorno. Para realizar la evaluación disponemos de distintos instrumentos que vamos a utilizar de forma discriminada en cada niño. A partir de las primeras hipótesis establecidas en base a la historia, vamos a observar su conducta espontánea, de qué manera reacciona ante las situaciones y estímulos que le van pasando día a día. Y relación con los propios padres, con el profesional que realiza la evaluación también. Relación con los otros niños, con el educador, con otro niño que esté, cuando realmente el niño esté escolarizado, el examen físico y la valoración neurológica y funcional del niño. Pruebas estandarizadas. Todo esto me va a estar dando ya el profesional médico, por ejemplo, y el profesional kinesiólogo. Tenemos la observación en el domicilio, los exámenes complementarios y consultas especializadas. Luego tenemos la elaboración de una hipótesis. Una vez que yo ya recabé todos los datos de los demás profesionales que están interviniendo en la atención deprana de mi niño, cuando yo ya evalúe el entorno y su relación con su entorno, voy a elaborar mi hipótesis, mi hipótesis diagnóstica y me voy a trazar un plan de intervención. Entonces, concluida la recogida de información, cada profesional aportará en una reunión de equipo, los datos y conclusiones de su evaluación con el fin de establecer de forma conjunta y teniendo en cuenta todos los factores bio y psicosociales, los diagnósticos o hipótesis diagnóstica. Se van a establecer las necesidades del niño y de la familia y los recursos existentes en la comunidad. es sumamente importante establecer prioridades de actuación posibles y posibles pronósticos a corto, mediano y largo plazo. Se tiene que concretar y jerarquizar y también temporalizar los objetivos de la intervención terapéutica para determinar qué profesional va a llevar a cabo esto y a quiénes vamos a estar responsabilizando. Por último, tenemos la entrevista de evolución. Una vez que ya recabamos los datos, observamos el niño, nos trazamos hipótesis, vamos a utilizar un lenguaje adecuado, comprensible, ¿sí? Para que, para ofrecer una entrevista a los padres, ¿sí? Toda la información que les sirva a comprender, les sirva para comprender la situación presente de su hijo. Toda la información nosotros le vamos a dar a los padres, ¿cómo? Con un lenguaje adecuado, de manera empática, ¿sí? Toda esa información que les sirva para comprender la situación de su hijo, las posibles perspectivas de su futuro y los medios terapéuticos que podemos proporcionarles desde el centro, tanto a ellos como a su hijo, brindándoles apoyo, ¿sí? Apoyo y acompañamiento. También se propondrá y se establecerá de forma conjunta el plan de actuación y se determinará la función o funciones que los padres pueden asumir en el mismo. Se considerará el pronóstico probable y la posibilidad de recurrencia del trastorno. Entonces, nosotros le vamos a dar toda la información que podamos a los padres para que ellos también puedan estar al tanto y también puedan colaborar, ¿sí? En este proceso. Y, bueno, también considerar cuál es el pronóstico probable y qué posibilidades hay de que ciertos comportamientos, de que ciertas situaciones puedan ser recurrentes. De la manera, no olvidarse, por favor, de la manera más adecuada y empática posible. Muchas veces no es fácil enfrentar un diagnóstico, ¿sí? un pronóstico. Entonces, hay que tener muchísima empatía a la hora de dar estos tipos de entrevistas con los padres. Vamos ahora a lo que es la intervención terapéutica. Vamos a ver qué tenemos, qué posibilidades tenemos dentro de la intervención. La intervención agrupa todas las actividades dirigidas hacia el niño y su entorno con el objetivo de mejorar las condiciones de su desarrollo. Los ámbitos de actuación y la modalidad de intervención se van a establecer en función a la edad, características y necesidades del niño, del tipo o grado de trastorno, de la familia, del equipo, ¿sí? Y de la posible colaboración con otros recursos de la comunidad. para eso tenemos que programar, planificar, temporalizar y evaluar. Vamos a lo que es la atención al niño una vez que se finalizó la valoración. Cada niño va a tener un programa de atención global individual también. Este programa se va a realizar siempre que sea posible con la participación de los padres porque esto nos va a permitir descubrir sus propios recursos y a la vez reforzar la relación con su hijo. Este aspecto es sumamente importante para la evolución moderativa y afectiva del niño y en función a las necesidades del niño también y también de la familia. La intervención se va a poder realizar en los centros de atención temprana, en el domicilio o en cualquier otro lugar como también en el centro educativo, en el hospital, en el caso de los neonatos o depende de qué tipo de o de qué edad estamos hablando de nuestro pacientito. ¿Cuáles van a ser mis estrategias de intervención? Tenemos aquí el primero que es el juego centrado en el niño, ¿sí? El factor lúdico nos va a dar muchísima más relajación, muchísima más naturalidad, cualquier escenario donde esté presente el juego o el juego lúdico, entonces eso nos va a ayudar muchísimo más. La atención tiene que estar centrada en la familia, la colaboración con el entorno escolar y otras formas que ya vamos a estar viendo. Entonces, el trabajo dirigido a la familia, todas las familias tienen fortalezas propias y particulares y la colaboración continuada de los padres como parte de la intervención va a mejorar su bienestar. Tengo que involucrar a la familia, ¿sí? Y esto nos va a dar efectos muy positivos sobre los padres y sobre los hijos. Va a mejorar muchísimo más los lazos familiares, la afectividad, ¿sí? Los niños mantienen avance durante más tiempo, los padres pueden aprender a favorecer el desarrollo del niño durante sus rutinas cotidianas, facilita el desarrollo del niño, asegura oportunidad de aprendizaje en actividades que tienen significado para el niño, aumenta el tiempo de oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Porque no solo lo estamos viendo al niño unas pocas horas en la casa, sino en el consultorio, lo siento, sino que también en el hogar, en su ámbito escolar, en su ámbito de actividades escolares, los niños aprenden en todo momento a lo largo del día en su ambiente natural. El aprendizaje del niño, la neurociencia nos dice que los niños aprenden mejor poco a poco, con experiencias, cuando se les guía, ¿sí? Cuando tienen la oportunidad de practicar las habilidades aprendidas durante sus rutinas, el niño tiene más posibilidades de planificar de forma espontánea y autónoma las relaciones con objetos y con personas que les motivan. Y como dije ya anteriormente, el juego es una herramienta terapéutica en la atención temprana. La experiencia de juego opera cambios en la arquitectura del cerebro, especialmente en los sistemas relacionados con la emoción y la motivación y la recompensa. El juego, el aspecto lúdico nos da una gama impresionante de posibilidades a la hora de tratarse sobre todo de la atención temprana, la intervención, la rehabilitación, el cerebro reacciona de manera distinta, está mucho más ameno, mucho más relajado, entonces se puede aprovechar sus beneficios. Hasta aquí nuestra segunda sesión de nuestro curso de introducción a la estimulación temprana, nos vemos en la siguiente. en la siguiente sesión Gracias.